Música Soy Pedro Rodríguez Lado, vivo en tu Ineje hace 15 años. Lo digo porque es más o menos, ¿no? Bueno, hay unos amigos aquí que quieren saber quién soy y aquí me quedo ya con ellos. Muy bien, muy bien, don Pedro Rodríguez Lado. Él fuera de micrófono me hablaba que es natural de Tenerife, pero lleva unos años aquí. Está afincado en tu Ineje. Él explicará el por qué o por qué no, si lo considera, si no, nada. Don Pedro, yo le agradezco, le doy las gracias de antemano por estar este ratito conmigo aquí, que usted está disfrutando de su vinito, de su lectura, de sus cosas y del paisaje cerca aquí, pues a la iglesia de Tenerife, ¿no? Municipio de Tenerife, pero estamos en Tenerife Casco. ¿Dónde nació usted? Yo le voy a preguntar cosas, si usted quiere me conteste, si no, no. ¿Dónde nació? El 18 de septiembre de 1938. ¿Y dónde? En Pontevedra. ¿Y luego se vino a Tenerife o qué? ¿Cómo fue? No, vine con mi padre a Tenerife. Explique, explique un poquito. Él trabajaba en la pesca. Ya. Trabajaba en la pesca. Y en la última salida que tuvo de pesca, porque el dueño del barco era de Tenerife, pues ahí se quedó toda mi historia porque mi padre fue a Pique. Bueno, pero usted no tiene acento gallego. Si usted no me lo dice, yo no creo que se te le dice de aquí. No, 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 es que no. Yo soy un gallego. Yo soy gallego. Pero tengo mucha, mucha, mucha historia encima para poder ahora en un momento desarticularlo todo. Por supuesto. Por supuesto. Yo testimonios para sentirme satisfecho no tengo. No tengo, no, no, porque mi vida es muy, muy larga. Sí. Muy larga. Bueno, usted cuenta lo que usted crea o considere y si no quiere contar, pues no. Bueno, Galicia, su padre, Tenerife, todo lo del barco y todo el rollo. Se vino para Fuerteventura. Antes tendría vos otra historia en Tenerife también. Aquí estoy en Fuerteventura trabajando de carpintero. En todo el pueblo, todo, desde, desde allá hasta allá y hasta aquí. Como dice el otro, buscándose la vida, ¿no? Buscándome la vida y trabajando. ¿Y usted cómo aprendió de carpintero? ¿Era carpintero de Rivera, como hablando de barco, carpintero? De siempre, de siempre. ¿Y quién lo enseñó a usted? ¿Quién me enseñó? Sí. Bueno, pues esa es una pregunta un poco difícil de contestar porque hay tantas movidas en mi vida que no sé ya cómo, porque es la primera vez en mi vida que yo... ¿Le hacen una entrevista? Me hacen una entrevista. Bueno, pero usted, sincérese, si usted lo considera, hágase la idea que me conoce de toda la vida y es como si estuviéramos hablando aquí echándonos un vino. Pero es que lo estoy haciendo. Sí, y usted cuente lo que usted quiera. Lo que usted no quiera, yo no quiero tampoco porque yo no quiero obligarle. Estamos cómodos, yo quiero que se sienta usted cómodo y hable lo que usted considere, ¿vale? Yo lo que estoy haciendo es abrirme perfectamente a ustedes y a... A la gente que nos vean y nos escuchen después. Y nos escuchen. Y bien, pues, yo aquí me asenté muy bien y con mucho sabor de boca. Me quedé en todos los vecinos de este pueblo. ¿Usted considera que cuando vino de Tenerife y vino a Fuerteventura, le abrieron las puertas? ¿No ha tenido problemas? ¿No le han cerrado las puertas? Ninguna. Problema de ninguno. Yo estuve por primera vez viviendo en... ¿En Atarajal? No, no, eh... Ay, Dios mío. ¿En las playitas? ¿Eh? ¿En las playitas? No, 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 aquí, 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 aquí. ¿Quién? ¿El Llano de la Higuera por ahí? ¿Dónde? Juan... ¿Juan Gopar? No, Juan... Juanín. Juanín, aquí en... Bueno, estamos en Tuineje, saliendo de Tuineje un poco, ¿no? Sí, aquí, pasando... Ahí donde están esos chaleces que se hicieron hace unos cuantos años, nada más. Sí, saliendo aquí donde está la panadería, un poquito más allá. Sí, exacto. Bueno, y se encuentra, viene aquí, de carpintero y demás, tiene amigos aquí de Tuineje, y se siente de Tuineje, porque aquí hay gente en Tuineje que son residentes aquí, pero que no son de aquí, ¿no? Bueno, habrá, habrá, porque yo no le pregunto a nadie, oye, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿Qué...? Sí, sí. ¿Eh? Sí. Y entonces, pues, yo qué voy a hacer. Yo vivo aquí, ahora vivo solo, como siempre, como siempre. ¿A usted le gusta vivir solo? Solo. Que no lo moleste nadie. Hombre, molestar no molesta a nadie. Pero y cuando usted se encuentre impedido, que ni Dios lo quiera, que a todos lados dure muchos años, se encuentre mal, ¿cómo? Usted hasta ahora se ha encontrado bien. Sí. En su casa, gana su dinerito, su lo que sea, su pensión, lo que fuera, se echa sus vinitos y sus cosas, tiene sus amigos, es amigo de sus amigos, ¿no? Y está aquí, pues, bien, ¿no? En Tuineje, ¿no? En Tuineje y en la isla. Yo soy amigo de los taberneros. Ya, sí. De los taberneros. ¿Y eso dónde lo mamó usted? ¿En Galicia? Ya cuando usted estaba en Galicia, antes de venir, ¿ya bebía? En Galicia no, porque yo en Galicia estuve hasta los 13 años, nada más. O sea, que se vino joven para Tenerife. Luego, sí, luego ya me quedé en Tenerife, allí estuve trabajando de carpintero en varias situaciones. En, bueno, en un montón de sitios. Y, y entonces, ahí me quedé. Sí, sí, perdón, perdón, caballero, perdón un momentito. Ah, perdón, perdón. No pasa nada. Sí, estaba hablando de Tenerife, de todo esto, sí. Es que el señor se dio cuenta. Sí, no importa. En, en varios círculos, varias situaciones que, porque luego aquí en Tenerife, me quedé sin mujer. ¿Circunstancias de la vida? Me vine para aquí, para... Para Tuneje. Para Tuneje. Me quedé, me fui haciendo amigos, 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 amigos por todos los lados. Y cuando tenga una cosa cualquiera, pues acudo a un amigo. Claro, claro. Bueno, ¿y qué le pareció a usted, Tuneje, cuando llegó aquí? Sí, porque aquí hay, Tuneje es un pueblo de, aparte de agricultura y demás, un pueblo también de poetas, ¿no? ¿A usted le gusta la poesía? Sí, señor. Sí, sí, le gusta mucho. Sí, mucho. Pero, ¿y le gusta también escribirla a usted o leerla de otro autor? Yo la escribo y yo la... La... La memoriza. La identifico, la irren... Sí, se identifica, sí. Y la memoriza. Sí, la rememorizo. Y como vivo solo y eso, me quedo en casa y... Le vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Me vienen muchas, muchas situaciones. Más unas... Buenas y otras menos buenas. Más buenas, otras menos buenas. Sí, 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 la verdad. Y a usted, si... Don Pedro Rodríguez, Lado, si usted hubiera tenido posibilidades, que igual las tuvo, de haber estudiado, ¿qué le hubiera gustado a usted estudiar? ¿Qué carrera le hubiera gustado estudiar? ¿La pensaba alguna vez? La carrera que me hubiera gustado estudiar. Pues la verdad es que de todas las que conozco, la verdad es que no me gusta. ¿No le gusta? No. Y de los 15 años que lleva usted en Fuerteventura, de cuando llegó ahora, ¿ha visto Fuerteventura cambiada, en especial Tuineje o municipio de Tuineje? Sí, 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 sí. Esto va cambiando. Sí. Está cambiando, pero por completo. Sí, sí, sí. ¿Usted cree que los políticos, si nombrara a nadie, los que estaban antes y los que están ahora, están haciendo algo por el pueblo? No, no lo creo. No lo creo. Únicamente la gente del ayuntamiento, que son los que dicen, bueno, pues allí hace falta una parola, pues se ponen una parola. Pero colores políticos, usted le da lo mismo uno de derecha que uno de izquierda, ¿no? Me da igual, yo no soy político. ¿Usted lo que le importa es que cada 25 de cada mes le pague? ¿Y pueda tener para comer? Efectivamente, efectivamente. A mí que me venga todos los finales de mes, me paga. Claro, claro. Que para eso la he vivido, la he estudiado. Y la he trabajado. Y la he trabajado. Sí, sí, sí. ¿Eh? Hasta donde he podido. Donde no he podido, pues nada. ¿Qué le tiene usted, don Pedro, que decir al pueblo de Tuineje, por ejemplo? Y imagínese que ahora nos escuchan, o dentro de un par de días, o una semana, les están viendo, nos están escuchando. ¿Qué le diría usted a todo el pueblo de Tuineje, en especial a Tuineje Casco, que es donde vive? ¿Qué le diría usted? Porque tiene muchos amigos y amigas aquí, ¿no? Sí, sí, tengo, tengo, tengo. Gracias a Dios, no puedo quejarme de amigos. Bueno, pues yo les diría que sigan, que sigan haciendo algo por el pueblo, porque el pueblo es de ellos. Y ahí no hay nadie que se lo pueda impedir. Pero ellos tienen que empujar, porque son los propietarios del pueblo. ¿Qué opina usted de la fiesta cuando es San Miguel, cuando hace la batalla Tamacite y todo esto? ¿Se ha puesto usted a mirar? Ay, madre mía. Ay, se me queda el cerebro atusado. Sí, ¿verdad? ¿Nunca le pasó por la cabeza que eso existía aquí? ¿O qué pasaba? Nunca, no, 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 nunca tuve yo procesos fuera de donde estaba yo otro tiempo. Ya, ya, ya. Yo estuve navegando, estuve, bueno, mil cosas. ¿Y qué es lo más que le ha gustado de la fiesta de San Miguel? ¿Lo de Gran Trajal, lo de la montaña, o aquí en la iglesia? ¿Cómo que es lo que usted observa mejor? ¿Qué es lo más que le gusta? ¿La banda, cuando se visten de ingleses, de la uniformidad? ¿Aquí, en la banda? Cuando la banda, cuando el cura saca la procesión, o quien la saque, porque yo no... Sí, sí. ¿Usted no cree en Dios? Yo... ¿O no en los curas? Yo creo en Dios. ¿Usted cree que hay algo para allá? Mucho. Mucho más que lo que yo espero. Mira, podemos, don Pedro, y perdón, podemos seguir hablando, pero échese un poquito de vino. Échese un poquito de vino, sin problema ninguno. Estamos hablando con don Pedro Rodríguez Lado. Vale, después ya me ha hecho yo el piquillo, pero ahora como estoy trabajando no quiero. Pero usted, como está disfrutando, y yo también lo estoy disfrutando haciendo en la entrevista, don Pedro Rodríguez Lado. De Galicia a Tenerife, de pequeño, de 13 años más o menos, decía él, y luego ha retornado. Bueno, ha venido aquí, ha aparecido aquí en Tuineje, y aquí está afincado en Tuineje Casco. Estamos hablando lo de la fiesta, y le han prisionado todo. Pero yo le preguntaba, ¿usted cree que más allá hay algo, no hay nada? ¿Cree en los curas, no cree en los curas? ¿Tiene alguna religión, se funda en algo? ¿Usted cree que cuando nos vayamos de aquí hay otro mundo más allá, o se apuesta a pensar, o cree que no hay nada? Yo creo en la bonanza de la gente que es católica, pero que es el arrastrado que va ahí a ver lo que puede conseguir. Sí, y algunas veces que la gente no es tan buena como decimos, y luego está todos los días dándose golpes de pecho, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que a mí... Hay que respetarlo, claro. Eso es lo que a mí no me gusta. No me gusta. Bueno, don Pedro, y como hablamos antes y le dimos un repasito a todo, porque la tele no es igual que la radio, la radio no podemos desplegar, pero como esto es tele y radio, algunas veces tenemos que llegar a los 20, 25 minutos y dejarlo. ¿Alguna poesía, aunque se acuerde de un poquito de algo que usted haya hecho, haya leído? Si le viene a la mente algo, si no, pues, le sigo haciendo otras preguntas. Dice, mi María Manuela, ¿me escuchas? Que yo, de vestido no entiendo, pero de veras te gusta ese que llevas puesto. Tan ceñido y transparente, que cuando salgas a la calle te vas a morir de frío. Mira, no te pongas una mantilla, ni tampoco un colorado. Bueno, es igual, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todas son cosas así, sí, pero son cosas relacionadas así siempre hacia la mujer o hacia el hombre, hacia el paisaje, hacia cosas, cosas prácticamente que a ustedes le han pasado en la vida, seguro, porque usted sin contarme nada, aunque no me lo cuente, yo más o menos en verlo y la conversación, sé que usted tiene detrás una mochila buena, no, la ha tenido, ¿no? Tengo, 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 tengo. Lo que pasa es que como estoy de la memoria, como estoy, pues... No, de la memoria sí, cuando a uno alguna vez no le interesa se hace uno loco, con todos los respetos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué opina usted, don Pedro, y para ir terminando ya, de la nueva savia, la juventud, la gente que está saliendo ahora, ¿qué opina usted? ¿Cree que van bien, caminando, no van bien, mucha fiesta, mucho whatsapp, mucho móvil, o cómo? Yo creo que sí, que van bien, van bien todos, todos, porque cada uno tiene su bicicleta, cada uno tiene su coche, cada uno tiene su novia o su mujer o sus hijos, cada uno... Y nadie le saca de la situación, ¿no? Porque cada uno tiene su... Yo conozco varias gente por aquí que tiene coche, que tiene bicicleta, que tiene lo que... Y sin problema. Y viven sin problema ninguno. Ya, ya, ya. Sin problema ninguno. Hombre, dentro de la casa, no sé, porque yo no entro en la casa de nadie, ¿no? Pero yo por aquí, por la calle, en el bar, en la iglesia, aquí, en todos los sitios, veo que hay una buena solución en el pueblo. ¿Usted tiene medio de transporte, tiene coche? No. Y, pero, ¿tiene algún amigo? ¿Usted ha salido alguna vez por Fuerteventura? ¿Qué rinconcito, aparte de tu ineje, le ha gustado más cuando haya ido por ahí? Hombre, yo... Conozco todo Fuerteventura, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... ¿Ha estado en Punta de Jandía, en Cofete, ha estado en El Cotillo, Corralejo, Hila de Lobo, todo? He estado. Sí, sí. Pero trabajando. Ah, trabajando, sí. Trabajando. ¿Y con qué lugar se quedaría usted de Fuerteventura? Con rinconcito ya para su jubilación y vivir bien, y... Bueno, que está viviendo bien, seguro. Actualmente, ¿dónde estoy? Sí, en tu ineje, ¿no? En tu ineje. Buena gente aquí, ¿verdad? Muy buena gente. Yo... Es que vienen a saludarme. Me dicen... Con respeto, como usted trata también con respeto, ¿no? Buenos días, don Pedro. Quítame el don y... Don Pedro, ¿cuántos años estamos hablando ya? Me dijo el 30 y algo que nació usted. ¿Cuántos años tenemos ya? Si puede decir, ¿no? Yo. Sí. Yo, 83. Ah, pues todavía es un chiquillo, porque ahora con los yogures y con todo lo que está saliendo ahora, escapamos hasta los ciento y pico de años, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si es verdad. Claro, claro. Ah, Dios le oiga. Sí, 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 seguro que sí, seguro que sí. Sí, dígale, tío. ¿Le gusta a usted la pesca o el ganado o cómo? ¿Le ayuda a la...? La pesca no me gusta. ¿Pero no le gusta el pescado tampoco? El pescado, sí. Ay, comer un pescadito... Y qué buenos tomates hay aquí en tu ineje también, ¿eh? Y con los buenos tomates que hay. Y si usted llega a venir antes de los 15 años, cuando más pequeño, viene aquí, menudo almacenes de tomates y de alfarfa de toda la vida aquí. Estaría yo más grande, más... Exactamente. Más para arriba. Exactamente, exactamente. O sea, que a usted ya, si puede y lo dejan aquí, se jubila usted aquí ya, ¿no? No, es que aquí me jubilo. ¿Se quiere jubilar aquí? Sí, sí, sí. Aquí estoy ya. ¿Usted se siente cómodo aquí en tu ineje? Yo, comodísimo. Sí, sí, sí. Hombre, pero para verla, por lo menos, el trabajo arquitectónico que tiene eso, las naves, como están montadas. A verlo por dentro, sí, pero de años para atrás, de años para atrás, sí he entrado yo ahí. Sí, doctor, usted... Incluso a reparar cosas de carpintería ahí. Entonces, ¿usted cuando es pequeño no rezó nunca el rosario? ¿No lo obligaban a rezar el rosario? No. No. ¿Ni a Galicia iba tampoco? Cuando estaba allá no iba a misa tampoco. Nunca fui a mi tierra. Nunca, nunca. Sí, sí, sí. ¿Usted cuando se vino para acá ya no regresó más? Ya nada. Ya me... Pero usted no quiere Galicia entonces, no quiere su tierra que le vio nacerse. Yo sí la quiero. Ya. Pero, ¿cómo voy a querer una cosa que yo no la tengo? Claro, claro, claro. Por supuesto. Por supuesto. Porque el querer quiere decir una cosa... Ya, ya. Sí, sí. Es tonta. Una cosa tonta que... ¿Cómo voy a querer yo una cosa que no la tengo? Ya, ya, ya. O sea, yo entro en la iglesia y doy mi saludo a los que hayan... A su manera. A la gente que está ahí, a su manera. Exacto. O sea, que yo no tengo... No tengo complicación con nada, ni de allí adentro, ni con lo de aquí afuera. Si usted tuviera posibilidad de hablar ahora con la alcaldesa que tenemos, como puede haber otras alcaldes, pero ahora, hoy mismo. Usted imagínese que necesita algo para el pueblo. Si usted hablara con la alcaldesa hoy mismo o mañana, ¿qué le pediría para el pueblo? ¿Usted cree que le hace falta algo al pueblo o está todo bien? ¿Usted cómo lo ve? No, 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 le faltan muchas cosas al pueblo, sí, sí. ¿Qué le pediría a usted, a doña Estera, a la alcaldesa ahora actual? Aquí están manteniendo mucho el terreno, ¿eh? Para lo que sea, no sé. No lo sé, pero... Hay que estar más al ojo, ¿no? Hay que estar más. A vigilancia y hacer más cosas para el pueblo, ¿no? Es decir, a ver, aquí, estas casas viejas que están aquí, ¿qué puñetera leche hacen ahí? ¿Tienen dueño? O se tira o se repara, ¿no? Claro. ¿Tienen dueño o no tienen dueño? Si tienen dueño, para eso son del ayuntamiento. Si tienen dueño, son el ayuntamiento. Si, que la repara el ayuntamiento, el ayuntamiento le pasa la factura a los propietarios o a los herederos, ¿no? Pero... Que no se puede tener un pueblo abandonado, ¿no? Efectivamente, pero se ve que aquí no hay herederos, ni hay nada, pues el ayuntamiento que se pongan en... en su situación, que es lo que les cabe. Sí, señor. Don Pedro, yo les voy a dar la mano. Muchas gracias por sus palabras, sus cosas. Y si algo quiere para finalizar, lo que usted quiera decir. ¿Se ha sentido cómodo con la entrevista? Sí, 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 muy cómodo. Bueno. Total relajado. ¿Con eso nos quedamos? Lo único que pasa es que tengo ahí mis dos bocatas. Que se están enfriando. Y se están enfriando. Yo le agradezco a usted las palabras estas. Muchas gracias, don Pedro. Sí, hombre. Mucha vida aquí en Tuineje. Le repito otra vez. Don Pedro Rodríguez Lado. Aquí siempre me ve. Muy bien. Natural de Galicia. Vino a Tenerife. De Tenerife, pues a Fuerteventura. Y aquí está él en Tuineje, vivito y tranquilito aquí, echándose con sus amigos o solo un cafecito. Yo le acabo de regalar una revista de mi pueblo de este mes. Y un libro de poesía que le encanta la poesía, del amigo Andrés, de Sotavento a Barrovento. Pájara en verso, de Sotavento a Barrovento. Para que usted se lo lea tranquilo, porque aquí esto habla solo, el libro habla solo, porque él está exponiendo en la poesía su vivencia, lo que él ha vivido en Morrojable. Ya le vi yo aquí algunos... Sí, las fotos son del que suscribe, tanto la portada como la foto de él. Y las poesías son del amigo Andrés. Andrés González, francés, poeta majorero. Con eso nos quedamos. Un gran saludo para todos, para la gente que nos ven en Mírame Televisión y nos escuchan en Onda Fuerteventura. Realizó la entrevista Rafael Pérez para el programa El Rincón de Atamarichi. Hasta luego, adiós.